de la Organización Mundial de la Salud. Seguimos con una alta transmisión, como se ha reportado en estos últimos días, la transmisión continúa en diversos países, en todos los continentes y particularmente en América. En el caso de este último reporte son 206 mil 709 los casos nuevos, tenemos ya un total de 18 millones 354 mil 342 casos nuevos y de las nuevas defunciones también a nivel mundial son 5 mil 116 para un total de 696 mil 147. América sigue aportando la mitad de los casos, sigue una alta transmisión y en México no es la excepción la que sigue. En el caso de Estados Unidos tenemos igual, seguimos observando una alta transmisión en ese país, como se ha registrado en las últimas semanas, en esta ocasión son 49 mil 988 los casos nuevos para un total de cuatro millones 748 mil 806 casos. Y de las nuevas defunciones, mil 107 para un total de 156 mil 311. Entonces, 11 sigue siendo una alta transmisión en ese país, acorde a lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional. Y en lo nacional también podemos ver en este informe, que es el que da a conocer todas las noches la Secretaría de Salud Federal, sigue habiendo una alta transmisión en la mayoría de los estados. En esta ocasión son 829 nuevas defunciones para un total de 49 mil 698 defunciones acumuladas en nuestro país. Y de los casos nuevos son 6 mil 139 para un total de 456 mil 100 casos acumulados. Nos pasamos directo al informe de nuestro estado, pues primero decirles el tema de las defunciones. En esta ocasión damos a conocer 29 nuevas defunciones que están confirmadas a coronavirus, son 29 familias que han sido afectadas por este virus. Y bueno, como lo hemos estado señalando, es el proceso inflamatorio, es la gran capacidad que tiene este virus de generar una afectación a nivel pulmonar y en otros órganos del cuerpo. Y esto va generando enfermedad grave y eventualmente defunciones. Esto lo podemos evitar con las medidas preventivas. Y desde aquí mandamos nuestro más sentido pésame a estas 29 familias, a familiares y amigos de estas personas. Y con ellas ya son 670 las defunciones registradas aquí en el estado. Y con relación a los casos nuevos, son 275 en esta ocasión, para un total de 11 mil 38 casos acumulados desde que inició la epidemia. Pasamos al proceso de investigación de laboratorio. Decirles que hasta la fecha se han contabilizado 27 mil 976 personas como casos sospechosos. A este ritmo, en un par de días quizás estaremos llegando al 1 por ciento de la población como casos sospechosos aquí en San Luis Potosí. Se mantienen en proceso de investigación 3 mil 814 personas. Se han descartado 13 mil 124 y confirmados tenemos 11 mil 38, como ya lo señalamos. Pasamos al reporte de incrementos por jurisdicción sanitaria. Decirles que en la jurisdicción número uno tenemos 132 casos nuevos, 116 en la capital del estado y 16 en el municipio de Soledad. En la que sigue, en la jurisdicción sanitaria número dos, tenemos un total de 34 casos, 28 en Matehuala, uno en Charcas, dos en Moctezuma, uno más en Banegas y dos en el municipio de Villa de La Paz. Pasamos a la jurisdicción sanitaria número tres, que tiene un total de seis casos, uno en Villa de Arista, uno en Cerro de San Pedro, uno en Mezquití, dos en Villa de Arriaga y uno en el municipio de Villa de Ramos. Pasamos a revisar los datos de la jurisdicción cuatro, que tiene un total de 20 personas confirmadas, tres en Ciudad Fernández, nueve en Río Verde, una más en Cárdenas, cinco en Cerritos, una en Lagunillas y una en el municipio de San Siro de Acosta. Revisamos ahora la jurisdicción sanitaria número cinco, que en esta ocasión tiene 49 personas confirmadas, 44 de Ciudad Valles, una de Ébano, una de Tamuín y tres del municipio del Naranjo. Revisamos la jurisdicción sanitaria número seis, con un total de 27 personas confirmadas, 14 en Tamazunchale, tres en Matlapa, una en Tampacán, cuatro en Axla y cinco en el municipio de Gilitla. Y finalmente, en la jurisdicción número siete, tenemos un total de cinco casos, dos en Aquismón, uno en Tancanguitz, uno en San Antonio, uno en Tanquián. Y con esto terminamos del Estado y dos personas foráneas que fueron identificadas a través de la vigilancia y la atención médica. Del total de estas personas que damos a conocer en esta ocasión, pues se trata de 128 mujeres, 147 hombres que están en un rango de edad de dos hasta 96 años. Como decíamos, la gran mayoría tiene una transmisión local, es decir, el virus continúa presente en nuestros municipios, continúa presente en nuestras localidades. Son 31 municipios los que dieron casos.